Necesitado Señor, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer Muestra el camino, que debo seguir, Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Tú ya viviste Tú sabes Señor, que hoy está peor Escucho el dolor, hay mucho egoísmo Y mucha maldad, Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez, un día a la vez Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Gracias.